Ya de media guardia su venaza, ¿no? Viste, venaza, ¿no? ¡Venaza! ¡Venaza! Tiene que pasar todo esto, el brazo, la cara No me hagas No me hagas el brazo No me hagas el brazo Están haciendo así Tiene que ser así No me hagas el brazo ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa al revés! ¡Esta al revés! ¡Esta al revés! No quería hacer ese aquí ¡Esta al revés! ¡No me hagas! Bueno, eso es claro porque me he intentado de me convertirme en allá ¡Esta al revés! Y el revés! Es el joven que tenía más Yo ahora era mago al fin, la última, yo dije con las huevas Porque de abajo me sentía mas fono Sí Se prepara Ernesto, la esencia, el chubo Jorge Viral. Se prepara Bruno Castillo Finillo, Mercedadio y Córdoba. A ver los peleadores que están en el área de combate, salí, por favor, salí los peleadores que están en el área de combate, en el área 2. Tiempo, área 1. Tiempo, área 1. Tiempo, área 1. Le acabo, la esencia, la esencia, la esencia, la esencia. Su nombre.